Quiero pensar, para no pensar en ti Quiero dormir profundamente y no despertar llorando Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Hasta mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer Queridas mías, si están aquí reunidas, es porque alguien al fin logró su objetivo Matarme Amaneció y yo seguía esperando para ver si se decidía por mí Pero no regreso, perdí la batalla y la guerra Y aunque la hubiera ganado, ¿de qué me hubiera servido? ¿De qué te vale callar por la mañana y fingir si tantas noches no viene? ¿De qué te vale soñar ese hombre ideal si su desprecio te hiere? Convergo en tu obligación, esposa fiel y servil, dejando al lado el ser feliz ¿De qué vale su pasión? Y délo en tu piel Si no te amo ¿De qué te vale? Si no te amas Si no te iré a besar Si no me sé a tu cuerpo Si no me sientes vibrar Si te consumes por dentro Si quiero en tu ilusión Si no te vengas salida Si no te daré un dolor Si te encuentras parte en vida Si no me sientes vibrar Si no me sientes triste Si no me sientes triste Si no me sientes vibrar ¡Sola!